5 y 17 minutos de la tarde en directo en una mencia radio seguimos hablando de fútbol y contamos ahora con otros dos protagonistas dos jugadores del club atlético menciano cadete diego rueda muy buenas tardes buenas tardes juan bonilla buenas tardes comentábamos hace unos segundos que el equipo cadete se ha metido en la final de la copa diputación contando un poquito chicos como ha ido el partido a estas semifinales ante el club deportivo juanín y diego no sé la verdad que ha sido dos partidos que no nos han costado ganarlo pero la verdad que se ha conseguido a duras penas pero se ha conseguido porque juan ganaste por la mínima trae goleador en casa en un partido que fuiste muy superiores para todos los que lo vimos de cara a puerta no estuviste de todo aceptado y halló en dos jugadas aisladas dos penaltis anotaron los tantos y el partido de vuelta como fuese 34 la primera parte para ellos parecía muy favorable luego le diste la vuelta en la segunda contamos cómo fue ese partido de vuelta empezamos el partido muy dormido y dos regalos de un córner y un error del portero pero después frank consiguió meta de falta y nos fuimos de encanso cuando uno ya pues salimos muchas ganas y luego como como vivido esta copa diputación habéis tenido rivales duros y sobre todo lo la fase o el sistema de competición está acostumbrado a jugar liga y aquí son eliminatorias no que un arroz te puede mandar fuera ya la verdad que no no nos ha costado jugar esto porque ya estamos acostumbrados a otras veces que hemos jugado copa pero la verdad que para mí las semifinales están sido más diciéndolo así más fácil que la otra porque no lo conocíamos pero al verlo jugar no vimos que era mucho más superior a la otra ronda que hemos jugado porque juan tú crees que por ejemplo rivales como preguencia que habéis superado en cuartos era mucho más difícil no que este juanín y diego si el man y diego era el equipo más fácil que había pero tuvimos muy mala suerte de cada puerta que en la ida y bueno y ahora en la final lo espera a peñarrolla digo que sabéis de este equipo yo no lo he visto jugar nunca no jugaba contra ellos nunca pero aunque a primero en su liga no creo que serán malos para llegar ahí los resultados son extraños los que han tenido en semifinales vencieron 0 4 en pozo blanco y en la vuelta por su blanco ganó 0 1 en peñarrolla que os dice eso no sé es que no los conocemos de nada pero el liga ha metido 150 balas a favor creo y será un nivel difícil y ya de cara a la final como viene el sábado 11 y cuarto de la mañana en villa del río esperaba este horario matinal del sábado o ya con la calor también preferir jugar a primera hora de la mañana yo en mi opinión prefiero jugar más tarde a las 7 por ahí que es mejor que viene mejor tanto la gente que va a verlo como a los jugadores porque la 11 se más calor y la gente que está trabajando y todo eso no puede ir a verlo juan contando un poquito cómo es vuestro equipo el equipo cadete para todos los que nos estén escuchando nos estén viendo cuántos jugadores está en plantilla y cómo es el equipo que forma este esta temporada el atlético mensiano cadete somos 18 y la verdad que un bloque que no ha ido muy bien y esperamos acabar la temporada en lo más alto llevarnos la final de copa porque os pesó un poquito no estuviste ahí durante toda la liga luchando por el título de liga al final no lo conseguiste y fue el preguense quien quien ganó y ahora os podéis desquitar con este título de copa de disputación si la verdad que la pueda verlo ganar la copa nosotros ya creemos que tenemos que ganar esto para igualar la temporada que hemos hecho y juan en respecto a lo que hablamos de vuestro equipo soy mayoritariamente jugadoras de primer año de segundo año un poco homogéneo como el grupo hay más jugadoras de verdad mitad y mitad más o menos pero más jugadoras de primero un poco y respecto al partido a la final que sabéis habrá autobús y la gente ya hubo el pasado domingo a córdoba esperáis que vaya gente no había del río para animar al equipo si igual que han venido esta semana esperamos que a ver si nuestro club pone otro autobús para que venga más gente a vernos pero he hecho a él no sé si será finalmente sí o no si vuestro entrenador santo un urbano soleta estará con vosotros también sabemos que tiene un torneo con el cabrense en tierras catalanas estará con vosotros el banquillo el sábado no creo que no y vosotros como viviese diego pone cara de no saber mucho del tema no sé si no nos llevará a tomar creo que sabe lo mismo que sabe también sabe de esto llevarlo para adelante y yo creo que no nos llevará bien para el partido prácticamente conoce a todo igual porque ha estado con vosotros no en muchos momentos de la temporada y nosotros vamos a salir con las ganas de siempre y esta final que sabéis 40 45 minutos prórroga sabéis algo cómo va en caso de empate o no tenéis mucha idea de yo sé que la otra ronda era así que haga empate creo que iba directamente a los penaltis de novia prórroga pero la final no sé y en caso de llegar ahí a los penaltis vosotros hoy de las que coge el balón y lanza yo yo sí yo también y esta semana como la planta es como la planificada y dos entrenamientos cuando cuando entrené creo que me acorda de jugar en el principio si no diego y de resto de compañeros estáis todos algún lesionado sancionado tenéis toda la plantilla para el sábado hasta estamos todos ya que algunos no no pueden o no quieran ya vas a entrenar ya no entráis ahí y ya con este con esta final si dais por terminada la temporada no están hay algún torneo algo pendiente si está en un torneo creo que al 22 de junio por ahí en mirar y no de momento eso no sabe de rivales ni como pues nada chicos antes de acabar juan un día que ven al radio la decía montrón la mina lo mismo algo que quiera decir a quien quiera saludar postean en los micrófonos abiertos pues yo da la gracia a toda la gente que nos ha apoyado durante el camino y esperamos que en la final lo sigan apoyando y riego que nos cuenta la saluda a la gente que me está viendo a lo que han ido bien a ver no en nuestro ultra que tenemos siempre apoyando en el campo jugo y algunos tuvieron cordón también y nada más nada más pues juan bonilla diego rueda jugaba la del atlético mencionó cadete mucha suerte para esa final del sábado y gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en donde me decía radio muchas gracias